En las noches de luna y clave, de Allamonte hasta Villarrea, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, al querer de un andaluz, María es la alegría y es la agonía que tiene el sur, que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor, que entre palma y fantango, la fue enredando, le trastornó el corazón, y en las playas de Isla, se perdieron los dos, donde rompen las hundas, besó su boca y se entregó. ¡Ay! María la portuguesa, desde Allamonte hasta Faro, se oye este fado por las tabernas, donde bebe viñe amargo, porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados, un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena, fado porque me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra, Dicen que fue el te quiero, de un marinero, razón de su padecer, que una noche en los barros, y el contrabando, hablando así no se fue, y en las sombras del río, un disparo sonó, y de aquel sufrimiento, nací el lamento, de esta canción. ¡Ay! María la portuguesa, desde Allamonte hasta Faro, se oye este fado por las tabernas, donde bebe viñe amargo, porque canta con tristeza, fado porque esos ojos cerrados, un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena, fado porque me faltan tus ojos, fado porque me falta tu boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue por la sombra, fado porque me faltan tus ojos, fado porque me falta tu boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue por la sombra.